¿De qué sirve que lo beses a él? Cuando tú me estás pensando en mí Dije que te olvide y no es así Ahora sé por qué preguntas por mí ¿De qué se ve el sexo sin pasión? Si tu cuerpo solo quiere mi amor Ahora me es una costa, nena Nadie te va a amar como yo Estás con alguien que no quieres Estás con el cego si estás conmigo No es un negro que se siente con él Un amor que no es correspondiente Dígame pero no es suficiente Te escucho pero no comprendo Y si te amo pero no lo sientes Y conmigo todo así se vende En la fría la cama No es lo mismo hacer el amor Con quien se ama Y mis labios te extrañan Rando como yo y tu cuerpo me reclama Y mis manos te aclama Y se mueren que vuelve la culpa de tu espalda No lo digas de mí Cuando se que tu corazón me llama Mis manos en tu pecho Vamos haciendo lecho Y novios, mi amantes Amigos con derecho Que se entere tu nombre Que se entere mi novia Que somos dos amigos Que se besan sin ropa Y me hagan de mí que digan lo que quieran Te dije que con giles no reniego No me la corras que es tu dueño Cuando solo se lleva tu beso No se enamora de quien nos llama Sentimiento no compra la plata Pero si eres el hombre más pobre del mundo Y tratarte como una gran dama Usted es el hombre más pobre del mundo Y se da fe Vaya al mix Recuerdo Santos Rago Equipalo Equipalo ¿De qué sirve que no beses a él cuando tú me estás pensando en mí? Dije que te olvide y no es así, ahora sé por qué preguntas por mí ¿De qué sirve la exocitación si tu cuerpo solo quiere mi amor? Sabes una cosa, nena, nadie te va a amar como yo Estás con alguien que no querés, ella es tu cero si estás conmigo Me decime quién se siente tener, un amor que no es correspondiente Un amor pero no es suficiente, te escuchas pero no comprendes Necesitamos pero no lo sientes, conmigo todo es diferente Yo estoy aquí a la cama, no lo mismo hacer el amor con quien se ama Y mis labios te trañan, bailo como yo y tu cuerpo me reclama Y mi mano te aclama, y si mueres tú vuelves a tu par de tu espalda No me digas de mí, cuando sé que tu corazón me llama Mis manos en tu pecho, vamos haciendo el recho Ni novios, ni amantes, ni amigos con derecho Que se entere tu amor, que se entere mi novia Besos, ojos, ojos y amigos, que se besan sin ropa Y háganme y que digan lo que quieran Te dije que con tu menor es nuevo No me la corras que es tu dueño Cuando solo se lleva tu beso No se enamora de quien nos llama Si el movimiento no compra la plata Puedo ser el hombre más pobre del mundo Y grabarte como una gran dama Visita Fenas Raya Mix Record ¡Gracias! 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 ¡Gracias!